Uno de estos medios de redes, hay uno que se llama Sin Embargo, pero ese, ahí está, también ese, no, ese está, Sin Embargo es semiobjetivo, animal político, ese es conserva, conserva, y que no se ofendan, que yo aguanto. Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras, toda una invasión a mi poca, escasa intimidad, desde que empecé a ir porque me recomendaron los médicos que camine 20, 30 minutos, que vaya yo fortaleciéndome, allá en el campo donde voy, se subieron a un edificio, un banco y desde allá me estaban. Tomando, y era con teléfono de restos convencionales, pero ayer, desde que salí, hago una hora, voy, voy y regreso, pero ya eran cámaras y hay que aguantar, hay que respetar, pero sí se pasan. Y si fuese un reportaje sobre la recuperación de salud, o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante, no, es la imagen de que, o sea, estoy arrastrando los pies, chocheando, ya los médicos ya me dijeron que estoy al 100.